Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy un día especial, ¿eh? Vamos al trabajo, pero vamos al trabajo acompañados. ¡Ichiar! Acompañados de Ichiar. ¡Wow! Un privilegio, un privilegio. Bueno, bueno, hoy día relativamente relativamente tranquilo. Acabando el podcast de mi nuevo canal y relativamente tranquilo porque mañana es fiesta, mucha gente ha cogido puente y aprovechando para hacer lo que normalmente no se puede hacer. ¡Chiar! Y nada, ya veis, en un plis plas en casa otra vez.